Música ¡Vamos! 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 ¡Hoy un túnel, tío! ¡Hostia! ¡Ohh! ¡Ja, ja, ja! Mira, no estoy solo. ¡Hostia! ¡Ah! Oh, qué mierda de luz esto. Acaba de pasar un tiro por aquí. No sé si se veía hasta rojero porque era rubio, rubio, rubio. Este túnel tenía yo ganas de explorarlo ya hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo que voy a pasar por aquí. ¡Suscríbete! Bueno, aquí está la marcadilla, acabo con marcadilla aquí, ¿no? Bueno, ya está. Hostia, otro túnel, pero por aquí no tendría que pasar reptando, tío. Se me enganchó a la cama. Y por aquí sigue. Ah, ¿qué acaba? Acaba hay unas escaleras. Ya. 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 Acaba con la mascarilla. Hostias, aquí no hay nadie. Antes porque me encontré al tipo ese. La linterna no elimina nada. Es más para hacer señales que otra cosa. Otro día vendré y reptaré por aquí abajo a ver qué pasa. Bueno, o no, mejor no. Venga, vamos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, aquí tengo que subir un salto, voy a dejar la cámara. El muro no es muy húmedo. Está andando con el ojo, que esto es muy húmedo. Ahora está la mujer y el hijo. El pitú santo. Ahora han subido para arriba.